Nosotros tuvimos el día sábado pasado a las 10 de la mañana una intervención relacionada a un incendio de una vivienda ocurrida en San Lorenzo. Trabajaron en el lugar dotaciones de bomberos de la policía y también bomberos voluntarios que lograron sofocar finalmente las llamas pero habían ya consumido la vivienda en su totalidad, se ocasionaron daños de consideración. De acuerdo a los informes policiales, anterior a este hecho de incendio hubo otra intervención de violencia familiar entre una mujer y un hombre, los cuales aparentemente residen en esta vivienda siniestrada. Bueno, se realizaron obviamente las diligencias de rigor en el lugar y se pudo determinar que aparentemente este incendio habría sido intencional por parte se cree que de la mujer ya que se toma conocimiento de este hecho cuando el hombre se encontraba en la dependencia realizando una exposición ya que se retiraba voluntariamente del domicilio. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que pudieron investigar? Bueno, como le mencionaba anteriormente, nosotros anterior al hecho de incendio tuvimos una intervención por un hecho de violencia familiar precisamente entre las partes. Se sospecha que habría sido ese el motivo por el cual se generó el incendio pero de todas maneras se dio intervención a criminalística y también a peritos de bomberos quienes trabajaron en el lugar, realizaron las pericias y todo fue puesto a consideración de la Fiscalía Penal Número 1. Obviamente la mujer, ¿en qué condición está? ¿Está presa? Bueno, eso ya obviamente nuestra intervención llega hasta ponerla a disposición de la justicia. Las demás actuaciones ya quedan a consideración de los jueces y fiscales. Entonces, ponemos nosotros en nuestra función de auxiliares de justicia, realizamos todo lo que son las diligencias preliminares y la ponemos a consideración de ellos. Ese día se asistió a la mujer que presentaba algunas lesiones y crisis de nervio que no revisten gravedad y también se asistió a un adolescente de 13 años que se encontraba en la vivienda. Gracias por ver el video.